Deja que el Espíritu Santo abra tus ojos espirituales Deja que destape tus oídos Y por fe, por fe comienza a transmitir a través de tu cuerpo A través de tu instrumento Sonidos del cielo Melodías que desatan la voz El Dios vivo aquí y ahora Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vida en abundancia. 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 Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tú vienes y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu vienes y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu vienes y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu vienes y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu vienes y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu vienes y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu vienes y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu vienes y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y en tu casa moraré. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Gracias por ver el video. 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 Encontré mi hogar en ti, en ti. Amando y ahora quiero estar aquí. Por siempre y siempre. En ti está mi descanso. Y mi trabajo es reposar en ti y hacer lo que tú mandas. Con hermosas son tus moradas. Mi alma te anhela ardientemente. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este es el sonido de mi dependencia. Encontré mi hogar y aquí quiero estar. Por siempre. El sonido de los hijos que quieren permanecer en la casa del pan. Y desde allí gobernar. 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 Encontré mi hogar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.